En las malas se conoce al amigo, porque en las buenas sobran los conocidos Gracias a aquel que el apoyo dio, y a la familia que fue el motor Especial dedicación, para el maestro infante, pura rolita de mi cosa Como el líder que fui de la semana, y pa'l topo nunca me eché pa' atrás Con orgullo forjado en la infantería, y por mi nación yo daba hasta la vida Como el líder que fui de la semana, y pa'l topo nunca me eché pa' atrás Con orgullo forjado en la infantería, y por mi nación yo daba hasta la vida Desde niño soñé, mi nación defender, con el tiempo logré, de la mar y nacer 2014 no lo olvidaré, porque fue cuando mi alta causé 29 batallón ingresé, bien dispuesto pa' cumplir el deber Operativos de alto impacto en Reynosa y Nuevo Laredo Jalisco y en Coahuila, y también allá por Guerrero Me vieron patrullar, me vieron operar, con el fusil en brazos siempre listo pa' accionar Tras mi desempeño fui ascendido a cabo, también le he sufrido y que quede bien claro Estuve en prisión en la casa de piedra, no me dio pa' abajo, salí con más fuerza Como el líder que fui de la semana, y pa'l topo nunca me eché pa' atrás Con orgullo forjado en la infantería, y por mi nación yo daba hasta la vida Como el líder que fui de la semana, y pa'l topo nunca me eché pa' atrás Con orgullo forjado en la infantería, y por mi nación yo daba hasta la vida Al 16 batallón llegó el cambio, y al tercer maestro ascendí bien ganado Por méritos especiales se logró, y al año me desempeñé de instructor Buenos marinos pude forjar, hice muy bien que me recordarán El 14, 16, 18 y el 20, el maestro infante aquí sigue presente Acá en el norte me ven radicar, le batallé pero pude llegar Hoy me dedico a la construcción, y muy pocos saben que anduve en acción Ese título yo me lo llevo hasta la tumba, porque aunque no esté activo eso nadie me lo tumba De Nicolás Romero, de Estado de México, Jonathan Infante, marino de corazón Como el líder que fui de la semana, y pa'l topo nunca me eché pa' atrás Con orgullo forjado en la infantería, y por mi nación yo daba hasta la vida Como el líder que fui de la semana, y pa'l topo nunca me eché pa' atrás Con orgullo forjado en la infantería, y por mi nación yo daba hasta la vida Una mención especial para su padre, Gabriel Cisneros Escamilla Aunque no estuvo presente en su último momento, sabe que se fue contento por el hombre en el que su hijo se convirtió Y unos saludos especiales también para Arturo, Cintia la niña de los ojos bonitos Para su hermanita Liz y Flores, para el Teniente Búfalo y el Teniente Brito Para Diego y Chino, que no decaiga esa moral Que para su hermano Gabriel, hoy le toca cuidar de mamá De parte de Jonathan Infante Desde el Diamante Studio